¡Trolly! ¡Trolly! ¡Estoy aquí en el cristal! ¡Trolly! 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 ¡Corre! ¡Trolly! ¡Corre! ¡Trolly! ¡Corre! ¡Trolly! ¡Esto es peligroso! ¡De verdad! ¡Quiero escapar! ¡Trolly! ¡Salvar! ¡El vidrio rompe! ¡Solo quiero volver! ¡Quiero comer caramelos otra vez! ¡Corre! ¡Corre! ¡Trolly! ¡Corre! ¡Estás a tiempo de escapar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Trolly! ¡Esto es peligroso! ¡De verdad! ¡No siento! ¡No debí marcharme! ¡Pelido que vamos de todo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Trolly! ¡Corre! ¡Trolly! ¡Corre! ¡Trolly! ¡Corre! ¡Trolly! ¡Corre! ¡Esto es peligroso! ¡De verdad! Corre, corre troll, corre, estás a tiempo de escapar Corre, corre troll, el éxito es peligroso de verdad No siento, no de ni marcharme No siento, no de ni marcharme